Cambiemos de tema, el uso del tapabocas ha afectado el aprendizaje del lenguaje y la demostración de las emociones a través de los gestos en niños menores de dos años. Expertos explican este fenómeno y brindan recomendaciones para contrarrestarlo. Para los nacidos en pandemia, el tapabocas es un obstáculo para identificar gestos fundamentales en el aprendizaje del lenguaje y en la identificación de las partes de la cara. En los colegios estamos evidenciando que los niños están generando fallos en la socialización, porque obviamente sus hitos del desarrollo del lenguaje están afectados, entonces al tratar de comunicarse con otro compañero, el otro compañero no le entiende lo que está diciendo, los niveles de tolerancia de los niños son más bajos, entonces el otro niño que hace simplemente se va. La interpretación y la manifestación de emociones a través de gestos también se han visto afectadas. Cuando queremos expresarnos con una profesora o con una docente o con nuestra familia algo que queremos o no queremos, se nos da dificultad inclusive hasta el tono de la voz, entonces el niño está hablando más pasito, no gestualiza, tiene que ser un poco más introvertido y esto termina en niños con una baja autoestima, baja motivación porque temen exponerse en público. Evitar el uso de pantallas y contarles historias a los niños sin usar tapabocas son algunas herramientas para ayudar al desarrollo de su lenguaje. Cuando estemos en un entorno social en donde todos tengan tapabocas, tratar de ponernos a la altura de los niños, en donde el niño nos mire a los ojos, donde escuche lo que le estamos diciendo e inclusive por medio de imágenes le podemos dar interpretaciones sobre lo que estamos hablando. Si a los tres o cuatro años el menor presenta dificultades para hablar, consulte con un profesional.